Señoras y señores, la octava banda, tres canciones bien poderosas a disfrutarlas. Los que están ahí arriba, al costado, los invito a que bajen y de hecho al público que está acá los invito a que hagan dos pasos adelante para que de esa manera empiecen a vivir un poco más lo que sin duda alguna Terminal Velocity tiene para mostrar. Bienvenidos a Puerto Clauso en esta recta final del Precoce. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Un aplauso, Carmen de Berlusi. Agradecemos más de todo a ustedes y a toda la gente que la convierta. Vamos a ir con el segundo tema. Vamos a estar bien. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!